Vigilando el paso sobre el río Esla se alza la fortaleza de Castro Torafe en la comarca zamorana de Tierra del Pan. Villa fortificada y con fuero zamorano, punto obligado para el tránsito desde Portugal y lugar de paso de la Ruta de la Plata. Sus muros fueron testigos durante siglos del tránsito de los peregrinos que se dirigían hacia Granja de Moreruela, punto de partida del Camino Sánabrés hacia Santiago de Compostela. Levantada posiblemente sobre la villa romana de Vico Acuario, Castro Torafe cobró mayor importancia estratégica con la independencia de Portugal en 1143. Alfonso VII de León, que le había concedido su fuero, destruyó sus defensas al tomar la villa partido por los portugueses. Va a ser Fernando II el que vuelva a reconstruir la ciudad y el puente. Los portazgos del puente van a ser utilizados para la construcción del claustro de la catedral de Zamora en ese momento. Su emplazamiento estratégico controlando el tránsito de personas y mercancías permitió el desarrollo de la ciudad, su riqueza, pero también su desaparición en el siglo XVI. Ya a finales de la Edad Media entró en absoluto declive, precisamente por ese motivo, al desaparecer el puente. Siguiendo desde aquí la ruta de La Plata se alcanza a Granja de Moreruela, donde los peregrinos pueden tomar hacia Astorga y el Camino Francés. La otra opción es empezar en este punto el Camino Sanabrés hacia Orense. Si los peregrinos cogen el Camino Sanabrés, se van a encontrar con la zona de encinas y de jaras que rodean al río Esla. Tienen que pasar el puente de Quintos y entonces tienen justo una senda, que es un camino precioso, que bordea el río. Y justo arriba de todo se van a encontrar con el Castro de Santa Eulalia. Es un paisaje realmente espectacular. El Castro del Castillón en Santa Eulalia de Távara estuvo habitado entre los siglos V y VI en la zona fronteriza entre Visigodos y Suevos. Posiblemente perteneciente a estos últimos, en él se hallan vestigios de industria cerámica y metalúrgica y al menos 24 construcciones. Un lugar estratégico que dominaba el paso por el río. Granja de Moreruela debe su nombre a una de las explotaciones agrarias propiedad del cercano monasterio de Santa María, incorporado a la orden del cister en el siglo XII. En el caso de Moreruela sabemos que es en torno a 1162-1663, confirmación que nos vendría dada por la data, la datatio, que aparece grabada en uno de los obsidiosos en la cabecera. El monasterio permaneció activo hasta las desamortizaciones del siglo XIX. Sin duda la que lleva a cabo su práctica de desaparición es la de 1835, la de Mendizábal. Este espacio, que fue un espacio que debió ser magnífico por los restos que nos quedan ahora, pues se queda prácticamente en nada. Un vacío con una belleza singular. Parece que es algo pequeñito en lo que es su primer nivel, en el nivel inferior, pero según se va ascendiendo, adquiere una grandiosidad que buena muestra de ello es el gran arco triunfal que tenemos aquí con la altura tan impresionante. Las excavaciones desde los años 90 recuperan desde las marcas de cantero al escudo de su primer señor, Ponce Giraldo de Cabrera, y espacios como sus salas capitular y de los monjes. Junto a su centro de interpretación, Granja de Moreruela conserva otros vestigios del cister, como la Casa Curato, que fue albergue. Hoy otras casas tradicionales sirven también de alojamiento a los viajeros. La casa viene de nuestros familiares, del tío, de sus padres, o sea que la casa tiene alrededor de 200 años. Tenemos el pozo, que era el que estaba en la casa, tiene el horno donde hacían el pan aquí en la casa también. Tenemos la fresquera que había en la cocina junto a la lumbre, la alcoba con las puertas que eran las suyas, y luego restaurando todos los muebles que hemos podido. Tenemos cuatro habitaciones, y luego tenemos un altillo, tiene dos camas abajo, y arriba tiene otras dos camas. Como un viajero retornado, regresó al pueblo de su familia, Víctor Luna. Aquí viven mis abuelos, es el pueblo donde nació mi madre, es el pueblo donde yo he braneado todos los veranos de mi infancia, y es el pueblo que me ha salvado un poco del estrés madrileño que ha habido que sufrir. Víctor reformó esta casa inacabada durante 30 años para darle un ambiente ligado al arte. Cada habitación homenajea a un artista, y se trata un poco de vivir en un cuadro, experimentar cómo vivir dentro de un cuadro durante un periodo corto de tiempo. Tenemos en la parte baja dos zonas comunes amplias, este salón que nos encontramos tendrá 90 metros cuadrados, en los que se incluye la cocina de uso común, y tenemos otro salón, como te digo, muy elegante, muy acogedor y muy cómodo, muy luminoso también. En la parte de abajo también hay una habitación, accesible para la persona con movilidad reducida, y en la parte de arriba tenemos ocho habitaciones, todas ellas con baño propio, cuatro de ellas triples. Y entre las construcciones más antiguas, sus viejas bodegas. En este cruce de caminos, viajeros y peregrinos se encuentran en granja, parada y fonda, con sus platos típicos. Es una rozalaza morana, está hecho con los menudos del cerdo, que se llama, como es la oreja, el pie, el morro, un poco de panceta y unas chichas, es el menudillo del hacer los chorizos. Pues hace un sofrito, con un poco de tomate, y los ingredientes anteriormente se han cocido, y luego, pues un arroz. Un queso, también de oveja, el pan también, es de aquí, y luego lo regamos con un vino, también de la tierra, de postre, arroz con leche, hecha con leche de oveja, o sea que ya tenemos el menú. En esta gran llanura cerealista, los palomares son las únicas elevaciones sobre el terreno, y en mitad del llano, las lagunas de Villafáfila, uno de los humedales más importantes de la península, con su centro en la casa del parque. Es una zona endorreica, es decir, que todo lo que llueve alrededor, en unos 5 o 6 kilómetros aproximadamente, pues viene a parar el agua por superficie, a la zona más baja. Las lagunas ocupan 550 hectáreas, entre 32.000 de secano, un paraíso para las aves esteparias. En invierno recibimos, sobre todo, pues lo más llamativo serían los ánsares comunes y las grullas, que casi todos proceden de Escandinavia, y luego pues una gran cantidad de patos de diferentes especies, desde azulones, patos cucharas, anades higones, cucharas. Desde mediados de marzo en adelante, ya se puede ver en Villafáfila el celo de la agutarda, el ave que más pesa del planeta, que puede volar, y aquí en Villafáfila, pues tenemos una de las mejores poblaciones, si no la mejor población de agutardas del mundo. Aves de paso que, como los peregrinos, recorren cada año estos caminos, en busca de su destino por estas llanuras de la tierra de campos.